alegato anti samaritano obstrucción samaritana bajo cero capítulo 4 cuando los enemigos de juda y de benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé dios de Israel se presentaron a Zorubabel a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron vamos a edificar junto con ustedes porque como ustedes buscamos a su dios y les sacrificamos desde los tiempos de Azaradón rey de Asilla que nos trajo aquí Zorubabel Josué y los restantes cabezas de familia y israelitas les contestaron no podemos edificar juntos nosotros y ustedes un templo a nuestro dios a nosotros solos nos toca construir para Yahvé dios de Israel como nos lo ha mandado Ciro rey de Persia entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de juda y a temorizarlos para que no siguieran edificando sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto así durante todo el tiempo de Ciro rey de Persia hasta el reinado de Darío rey de Persia obstrucción samaritana bajo Jerjes y Arta Jerjes bajo el reinado de Jerjes al comienzo de su reinado presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de juda y Jerusalén en tiempo de Arta Jerjes Mitridate Zabel y demás colegas suyos escribieron contra Jerusalén a Arta Jerjes rey de Persia el texto del documento estaba redactado en escritura aramea y en lengua aramea el gobernador Rejun y el secretario Sinsay escribieron una carta al rey Arta Jerjes en contra de Jerusalén el gobernador Rejun el secretario Sinsay y demás colegas los jueces y los legados funcionarios persas las gentes de Uruk de Babilonia y de Susa es decir los elamitas y los restantes pueblos que el gran Asurbanipal deportó y estableció en las ciudades de Samaría y en el resto de Transeufratina esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Arta Jerjes tus servidores las gentes de Transeufratina etcétera ha de saber el rey que los judíos que subieron de tu lado hacia nosotros y llegaron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y perversa tratan de levantar las murallas y ya han echado los cimientos sepa pues el rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas no se pagarán más impuestos contribución ni peaje y al fin esta ciudad perjudicará a los reyes y puesto que nosotros comemos la sal del palacio y nos resulta intolerable ver esta afrenta que se hace al rey enviamos al rey esta denuncia para que se investigue en las memorias de tus padres en estas memorias encontrarás y descubrirás que esta ciudad es una ciudad rebelde molesta para los reyes y las provincias y que en ellas se han fomentado insurrecciones desde antiguo por este motivo fue destruida esta ciudad nosotros informamos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se levantan sus murallas bien pronto ya no tendrás más territorios en Transeufratina el rey envió esta respuesta al gobernador de jun al secretario sinsay y a los restantes colegas residentes en samaría y demás lugares en Transeufratina paz etcétera el documento que nos han enviado ha sido traducido y leído en mi presencia di orden de que se investigara y se ha encontrado que esta ciudad se ha venido rebelando contra los reyes desde antiguo y que han fomentado revueltas e insurrecciones que hubo en Jerusalén reyes poderosos cuyo dominio se extendía sobre toda la Transeufratina a los que pagaban impuestos contribuciones y peaje ordenen pues que se interrumpa la empresa de esos hombres esa ciudad no debe ser reconstruida hasta nueva orden guárdense de actuar con negligencia en este asunto no sea que el mal aumente en perjuicio de los reyes en cuanto la copia del documento del rey Artajerges fue leída ante el gobernador de jun el secretario sinsay y sus colegas salieron a toda prisa hacia Jerusalén donde los judíos y por la fuerza de las armas los obligaron a suspender las obras la construcción del templo 520 515 así se suspendieron las obras del templo de dios en Jerusalén estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia ¡Gracias! ¡Gracias!